Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea, a continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Los conrados, atraviesa tiro, despeje. Fuera Guerrero de Rubí, la pierde, solo contra portero, gol. Gol del 95 de Tucans, 0-1. Segundo gol de Tucans. 2-0 para Tucans. Bueno, ahora estaba dominando los empatins. Tiro, la para Charmix. Contra Rubí, Galovar tiene el disco, tiro, fuera. Dijo disputado y red de portería, la recupera a Rubí, la pasa a Galovar, Galovar tiro, la vuelve a parar, por cero. Capa de uno, se acaba de retirar. Y el tercero para Tucans. El tercero para Tucans. La verdad es que en la contra están muy acertados. Sí, tiene problemas con el jugador, se enfrenta a tres, la pasa para delante, Kampu tira, fuera. Recibe el disco jugador, tira y se arregata el portero de Marcaroy. 0-4 para Tucans. Golazo. Otra contra bien aprovechada del equipo. El disco, Galovar recupera uno de Tucans. Tiro fuera. La otra banda coge. No pitan nada. No pitan nada. No pitan nada. La otra banda, el tercero para. Tiro, para. Tiro, la para. Buena parada. Tiro. Tiro. La frente, la fuera. Tiro. Tiro, la frente. Tiro, la valla. Tiro, la valla. y el quinto de tucans están teniendo problemas ruby para defender el medio y tucans lo está aprovechando pues para marcar todos los goles que pongo bueno ha sido un exceso de confianza de la defensa ha aprovechado un mal pase y el rebote lo ha aprovechado Iker para para marcar el primer tanto de ruby pero yo entra por medio el tiro falta falta de 33 de tucans ha sido 33 de tucans no pues ha pitado falta de 52 de ruby por interferencia y ahora sí tiros fuera a breve paso podría ser muy peligrosa pero el jugador de tucans ha conseguido verla tiró parada perdón me parece que hay problemas pero tiempo tucans ahí 30 segundos tiro no hago tiro ahora sí la para para el portero de ruby 22 segundos quedan de 4 contra 3 de momento están defendiendo bien tucans está tocando vuelo al medio tiro y la para el ex dos segundos de power tucans va a intentar jugar rápido o o va a ir más a la defensa ventaja y no tienen que no tienen que correr gol no ha conseguido atrapar el puck y alguien ha metido el stick había mucha gente no no lo hemos visto muy bien pero pero al final es eso un balón un disco disfrutado y recoger el jugador de tucans la pasa para adelante se queda solo intenta estar en el medio campo haciendo a magos de pase pero la pasa corta jugadores el jugador de tucans que ya está jugando casi a placer tocando dominando y marcando cuando cuando se les presenta la ocasión por parte de los rubinenses es demasiado precipitados marcapuzano solo contra el portero tucans tiro y fuera el jugador de tucans tiro y la para casi el disco disfrutado tiene dijo marcos Gol. Ha regatado al portero, el disco ha entrado muy despacio. Pero el portero estaba en el suelo y no ha podido hacer nada. Casi sin querer ha marcado. Sí, sí. Pase cruzado, fuera, no consigue el equipo de Tukantos. Dos contra dos. Tiro y el rebote nadie lo pasa. Tiene el disco. Ojo a la contra. Salen para delante. Galovar consigue parar. La pasan para el lado. Tiro corta el pase de Tukantos. Galovar sigue duchando pero lo están bloqueando. Falta. Jordi juega detrás. Jordi tiro y la... Jordi para Luis. Luis tiro, la para el portero. Dado en el casco y ha parado el rebote del portero de Tukantos. Un minuto y medio para... De superioridad para el equipo de Rubí. Jordi la tira. No consigue apartarse a tiempo. Intenta salir. Guerrero contra uno. Intenta tirar pero tapa bien la jugadora de Tukantos. Buena contra. Pero bueno, bien parada por el portero. Un minuto. Y quedan diez segundos todavía de superioridad de Tukantos. Bueno, iban para Manel. Manel tiro. Fuera. Conseguirá para el disco. No lo... Iban para Manel otra vez. Manel Pau. Pau tiro y gol. Gol de Pau. Bien. Han gestionado bien el power ahora. Segundo gol de Rubí. Han aprovechado bien la superioridad. Y vamos a ver si consiguen remontar. O Tukant se hace más... Más contundente su victoria. La pasa Iker. Falta. Falta de jugador de Tukantos. Cinco. Tiro. La pasa Iban. Iban tira. La para el portero. La para el portero. Muy bien. Juegan mucho por la banda derecha. La pasa para el medio. Tiro. La para el portero. El rebote. El rebote de Guerrero. Nada. La consigue parar. No la despeja. Dos contra uno. Campo Guerrero. Guerrero. Guerrero pierde el disco. Aprovechan el cambio. Gol. Gol de Manel. Gol. Jugada llena de intensidad. Con pica barallas. O piques. Y acabado en gol. Sí, sí. Bueno. Está bien. Estábamos dando el tiro. O sea, estábamos dando el pase. Y acabó tirando. Corta del disco Rubi. Tiro y gol. Palo. No. Ha sido palo. 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 Está perdiendo mucho el disco Tukantos. Tira. Gol. Que golazo. De espaldas. Gol de Luis tirándose rápido del revés. De Luis. Muy bien. Muy buen gol. Es un buen gol. Bueno, 4-8. 12-46 para el final. A esta media da tiempo a... Le dará tiempo a recuperar. Parece que Tudum se está confiando y está cometiendo. Galo. Tiro. La pesta. Espeja un jugador de Tukant. Para Charly. Charly Iker. Iker la tira fuera. Va a volver a recuperar Charly. Y la pasadora atrás. Tiro. Tiro. Tampoco viene el portero. Eso era un pase. La tiene Pau. Pau Manel. Manel. Tiro. No. Fuera. Por fuera. Por detrás. Fuera, por fuera. Roba Pau. Corta el disco Pau. Pau tiro. Gol. Gol. Golazo. 5-8 para Rubí. Parece que pueden remontar. Se lo empiezan a creer. Ahora es el equipo de Tukant que tiene que reaccionar porque como sigan así Rubí va… Todavía quedan diez minutos. Quedan diez minutos. Y Rubí puede perfectamente remontar esto. Ya lo estamos viendo. Él dice que acaba en el campo de Rubí. Falta. Capaz de defenderse bien. Primer tiro. Se va solo contra el mundo. Se va solo contra el portero. La para. Y ahora Pitafat. Tiro. Tiro. Para el portero. El que hace Pau. La pasa Manel. Gol. Muy bien. Muy bien administrado por Manel de la Cruz. Sexto gol de Rubí. Están a dos puntos de remontar. Si no me equivoco ahora van a seguir con tres contra tres. Hasta que salga… Hasta que salga… Hasta que salga… Rubí primero. Y para Tukant. Para Lesch el rebote. Charly consigue sacarla. Muritira. Gol. Disco botando. Ha entrado llorando pero ha entrado al PUP. Si, es que estos discos que van botando así son más difíciles de ver por portero. Me ha sorprendido al portero. Bueno, pues vuelven tres goles de diferencia. Cinco minutos. Seis nueve. Tiro. Gol. Muy bien, Iván. Ha sorprendido actualmente. Todo el mundo esperaba el pase. Ya ha marcado. Vuelven los dos goles de diferencia. Falta de 4-14. Un buen tiro de Iván desde el face-off. Estaba de Charly. Tiro. La para por cero. Buena parada a Lesch. Con el casco. Ha pasado algo. Lo recoge. Intenta tirar pero no puede. Tiro. Va fuera. La pasa para el medio. Parece que ha perdido el palo. Como se desarrolla esto. La jugadora de Tucans. Amaga el tiro. Se rescata el portero. Tira el gol. Ya ha marcado. Ha jugado. Se lamenta el portero de Rubi. Un gol de Ferran. Bueno, tenemos. La pasa al medio. Sola contra el portero. Tira. La para. La para el portero de Rubi. Dos contra uno. Con Guerrero defendiendo. Tira y gol. Gol de Carlos. Gol de Carlos. Gol de Carlos. Gol de Carlos. Pero bueno. También vale esto. Rubi tiene que marcar tres goles. Para empatar. Y sigue los tres goles de diferencia. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.